Hola amigos aquí les traigo este nuevo vídeo donde les mostraré cómo solucionar el problema CE348780 En FIFA 16 es un bug que tiene el modo carrera que cuando compras a un jugador en el mercado de invierno No te deja jugar en el resto de los partidos de que estás jugando de la liga Ok amigos como pueden ver aquí en esta temporada en el mercado de invierno Compré a Villa Libre que tiene 18 años Compré a Pavón que también tiene 20 años con global de 68 Muy buen extremo por derecho Y también por igual compré a Raúl Gudiño el ex portero de Chivas El que actualmente está en el Porto Así que compré a esos tres en el mercado del invierno Y los tres ahorita son titulares en mi equipo suplente Y ahora les mostraré lo que pasa cuando les presiono jugar partido Cuando ellos tres están en la cancha jugando Como pueden ver cuando le presionas jugar partido te manda esta pantalla Que te dice que se produjo un error en el juego Y ahorita les enseñaré cómo solucionar este problema Bueno amigos ya estamos aquí de regreso Y ahora les mostraré lo que pasa cuando no alineas a los jugadores que compraste en el mercado de invierno Ahorita como les repetí compré a Villa Libre, Pavón y Gudiño en este mercado de invierno Y ahorita les voy a enseñar lo que pasa cuando no los alineas de titulares Voy a meter a Cerny y a Pereira y a Gudiño lo voy a reemplazar por Burgi Y les enseñaré lo que pasa cuando no los pones de titulares y no los pones en la banca El juego ya no se vuelve a poner el bug Y ahorita les enseñaré Ok ya estoy a punto de ponerle jugar Y se van a dar cuenta cómo es que cuando no alineas a los jugadores que compran en el mercado de invierno Si te deja jugar el partido Te deja ir a la práctica Bueno amigos ya como pueden ver después de haber esquipeado el entrenamiento Ya nos deja jugar el partido Después de haber quitado también a los 3 jugadores que yo compré en el mercado de invierno A yo les aconsejaría de no comprar jugadores por el momento en el mercado de invierno O si van a comprarlos que los dejen en la banca Y ya después los metan de titulares ¡Gracias!